Hola, muy buenas. Soy JNRTTAMENTANARTE.ORG. Saludos a toda la tripulación y en este capítulo sobre metas personales vengo a hablar sobre cómo disparar tu productividad. Va a ser muy rápido, te voy a dar dos consejos. Primero, ley de pareto. Hace el 20% de las cosas que te van a dar el 80% de los resultados. Esto es así. El 80% de lo que haces sirve para muy poco y el 20% de lo que haces sirve para mucho. Estudiando, el 20% del tiempo que estudió me da resultados. El 80% del tiempo que estoy utilizando me da muy pocos resultados o ningún resultado. Lo mismo se aplica con los vídeos. Si yo aumenté que estuviera haciendo más cosas con los vídeos, el 80% extra que estuviera haciendo me daría un 20% de los resultados, me daría un 20% de la calidad, pero tardaría 5 veces más. Párate a pensarlo y te dieras tanto en cuenta cuando vayas poniendo ejemplos en tu cabeza que es verdad. Segunda norma, ley de Parkinson. El tiempo que tengas para hacer las cosas va a ser el tiempo que tardes. Y créeme, yo soy muy fan de la productividad, pero no deja de ser verdad. Si yo tengo 8 horas para hacer un trabajo, lo voy a hacer en 8 horas. Si yo tengo 4 horas para hacer un trabajo, lo voy a hacer en 4 horas. Así se rige mi universidad, es así de sencillo. Cuanto menos tengo tiempo, más rápido y mejor trabajo. Cuando más tiempo tengo, más tarde de hacer el mismo trabajo. Y es exactamente el mismo. Yo soy capaz de hacer trabajos de 3 días en una tarde y hacer trabajos de 1 día en 3 días. ¿Por qué? Porque tenía más tiempo o tenía menos. Tu cerebro se va a mudar la cantidad de tiempo que tiene. Si no, explícame tú cómo eres capaz de hacer siempre una cantidad de trabajo variable, más o menos la misma cantidad de tiempo, y ser pagado lo mismo por más o menos trabajo. ¿Cómo cuando estabas estudiando eras capaz de empollarte los exámenes la semana de antes, cuando habías tenido 3 meses para hacer otras cosas que eran el 20% de lo que habías hecho? Y el 80% lo has hecho en el 20% del tiempo. Y cómo... En fin, se aplica prácticamente a todo. Lo puedo aplicar a una cocina, lo puedo aplicar a mi proyecto personal, lo puedo aplicar a mi universidad, a mi trabajo, a mi tiempo libre, a mis relaciones sociales, a todo. Yo intento utilizar el 20% del tiempo e intento asignarle una unidad pequeña de tiempo a las cosas que hago. ¿Cómo? Dándome más cosas que hacer. Dependiendo de cuántas cosas quieras hacer y de cuánto tiempo tengas, dividirás las cosas de una forma o de otra. Te dejo con esas dos normas y te recomiendo sinceramente que las apliques desde ya. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo. Así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo.